El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak, nos ofrece su mensaje. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak, nos ofrece su mensaje. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. El presidente de la Cámara de Consejeros, excelentísimo Jaquín Benchamak. Su excelencia, presidente de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Mis colegas diputadas y diputados asambleístas. Al principio, tengo el honor de expresar en mi nombre, en nombre de los miembros de la delegación marroquí, los hermanos y colegas, señor Abdelkader Salama, vicepresidente de la Cámara, y señor Ahmed Lahrif, secretario de la Mesa Directiva, y en presencia del embajador de su majestad de rey, el honorable Tarek Rwajri. Nuestro orgullo y felicidad por estar en vuestro país amigo, en espacio de la Asamblea Legislativa, como casa del pueblo, y símbolo del ejemplar modelo democrático de vuestro país amigo. Me complace también que me hayan ahorrado, dedicándome la oportunidad de pronunciar esas palabras. Después de firmar esa mañana el acuerdo de amistad y cooperación entre la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos y vuestra honorable Asamblea Legislativa. Una firma que no sería una exageración, pero sí de mucha sinceridad decir que permanecerá firmemente en memoria y en la memoria de mis hermanos y colegas presentes conmigo y la de nuestras dos instituciones legislativas. Y esa convicción se basa en consideraciones múltiples e interrelacionadas que pueden concentrarse en cuatro niveles básicos. Pues la firma del acuerdo de amistad y cooperación entre nuestras dos instituciones legislativas, por un lado es la culminación de un proceso gradual de construcción de relaciones de amistad entre nosotros. Y de otra parte es un inicio o la puesta de una base sólida de las relaciones de cooperación en que tendremos la responsabilidad ética y política de concretarlas en iniciativas y agenda de trabajo común que eleven nuestras relaciones parlamentarias al nivel de las buenas relaciones políticas que unen a nuestros dos países amigos. Es nuestro papel en aprovechar y invertir en los valores y elementos comunes que unen a nuestras dos naciones y para aprovechar las grandes oportunidades que ofrece la ubicación o la posición geopolítica de nuestros dos países, así como el clima de estabilidad y consolidación democrática, teniendo en cuenta que la situación en el entorno regional de nuestros países, cada uno en su zona, es casi similar. En términos de desafíos, dificultades y dinámicas sociales y cuando digo que debemos recuperar el tiempo y las oportunidades desaprovechadas que sean por la distancia y la lejanía geográfica o por momentos y contextos históricos complejos relacionados con consideraciones ideológicas posteriores a la Guerra Fría. Es para decir que afortunadamente para nosotros los cambios que han surgido en nuestras regiones, especialmente el surgimiento de una nueva generación de políticos que va más allá a las consideraciones ideológicas y trabaja por los intereses de sus pueblos por encima de cualquier color o consideración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 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 Esos Gambitos de. Homailé están sincera. Que hemos sentido. Desde. Nuestra llegada. Su país. Amigo. Y que refleja. La belleza. Del hermoso. Jardín. Marroquí. En la sida. El video. A Setulado. &am. A Scotia. La respuestas deиной��. El video.